¡Majir! ¡Majir! ¡Papá! 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 Tranquilo, papá. ¡Ayuda! ¡Aquí! Aguanta un poco, papá. No puedo abrirlo, hermano. ¡No puedo abrirlo! A ver, déjame. No se abre. Tranquilo. Déjala a ella que se ocupe de él. Está bien. Nos dejaste solos, papá. Te extrañaremos. Me quedé atónito. No pude hacer nada. Debes sacar todo el enojo de tu interior. De no ser por ti, papá hubiera muerto mucho antes. Eres la esperanza de nuestra familia. Como dijo nuestro padre, eres nuestra esperanza. Cada miembro de esa familia pagará por lo que nos hicieron. Tomé una decisión que cambiará por completo el rumbo de esta familia. Luna está embarazada. Eres el padre de este bebé. Ni tú ni yo podremos con ella, ¿no? Habla por ti, señor abocado. Perdona a mi padre. Soy el traidor de esta familia. Te ves increíble. Y tú muy elegante. ¿Estás enamorándote de esta mujer?